Perdonadme que esté tan blanca, pero es que los días son muy cortos en esta época del año y la luz natural no dura nada, así que tengo que grabar con focos por eso estoy tan blanca. Pero en la realidad no soy tan así, un poco sí, pero bueno. ¡Hola mis DIYers! Hoy os traigo un vídeo muy muy completo con outfits peinados y maquillaje para Navidad que es algo que me habéis pedido mil veces en las últimas semanas. Ya sabéis que siempre vuestros deseos son órdenes. Y también os voy a enseñar en el maquillaje algunos productos que compré el otro día en el Corte Inglés que si me seguís en blog más seguro que lo visteis que fui a buscar productos especiales, diferentes cosas que no tenía para estos looks de Navidad. Y además voy a utilizar también algunos productos que ya tenía pero que eran un poco más atrevidos que quizás pues no me los ponía tanto en el día a día pero ahora que estamos en Navidad pues tenemos la excusa para llevar looks de maquillaje un poquito más llamativos. Y de entre todos estos productos que os voy a enseñar quería destacar varios que me han enamorado totalmente. En primer lugar esta base de maquillaje de Armani que es la favorita de una amiga mía y siempre me decía no, es que estoy ahí buscando las últimas gotitas, se me va a acabar y voy a llorar. Es un poco cara pero de verdad es que merece la pena probarla porque yo es que incluso no la catalogaría como una base de maquillaje. Es una cosa entre un serum y una base de maquillaje. Va con un cuentagotas, es bastante líquida y la cobertura no es muy alta pero sí que es modulable, le puedes dar varias capas. El resultado es aterciopelado, totalmente natural, me parece que no llevas nada. Es una textura increíble y que yo sepa esta base solo la tienen en el Corte Inglés al menos es el único sitio donde yo he visto que tengan Armani. Lo digo para que lo sepáis las que vivís en ciudades pequeñas que en el Corte Inglés todos los productos que voy a sacar los tienen allí. Después estaba buscando también un eyeliner plateado pero no algo que tuviera destellos que fuera medio metalizado, no, no. Plateado, plateado. Encontré este que es una maravilla, refleja la luz, que es una barbaridad. Es súper, súper metalizado, dura muchísimo. Una vez que lo colocas en la piel es como que no se mueve y tiene muchas posibilidades creativas en el maquillaje. Y bien, como os digo, os voy a enseñar dos maquillajes, dos peinados y un lookbook. El primero de los maquillajes gira alrededor de este producto de NARS que es, como os digo, un eyeliner precioso, plateado y con unos labios góticos que es una de las tendencias de maquillaje que está ahora más de moda pero yo sinceramente no me atrevo con un labio negro o un rojo demasiado oscuro pero sí que voy a utilizar un rojo bastante, bastante oscuro. Y en segundo lugar os voy a enseñar un maquillaje que suelo llevar muy a menudo en los vídeos y siempre, siempre me preguntáis por él y siempre me decís que lo recree, que es este que llevo en los ojos pero como es Navidad además he añadido unos labios rojos. Que bueno, esto como siempre podéis vosotros adaptarlo con los colores que queráis y adaptarlo siempre a vuestro gusto, que de eso se trata. Y no me enrollo más, vamos ya con este vídeo que tenemos mucho por ver. Empezamos como siempre por la base, normalmente utilizo algún tipo de brocha pero en este caso la base se difumina tan bien que no hace ni falta. Y ahora voy a aplicar este corrector de NARS que viene a sustituir mi Pro Longwear de MAC que se me ha grabado hace poquito. Este es bastante más hidratante y cubre también muchísimo. Y vamos con este eyeliner en gel plateado de NARS. Aquí podéis ver bien como brilla y como refleja la luz. De todas formas en la cajita de información os dejaré todos los detalles y nombres de los productos para que no tengáis ninguna duda. Y ahora vamos a hacer un eyeliner desde la mitad del ojo hacia afuera, un poquito grueso. Ya veis, bastante puntiagudo. Y a continuación con un eyeliner líquido trazaremos un eyeliner normal con lo cual el plateado bordea el negro. Para fijar el pelo de las cejas lo que a mí mejor me funciona es la laca sobre un cepillo para cejas. Podéis utilizar cualquier otro tipo de fijador. Y además voy a rellenar algunos huecos de las cejas con este lápiz. Aplicamos máscara de pestañas. Y se me olvidaba, vamos a darle un toque de luz en el lagrimal con este plateado tan clarito. Y vamos a iluminar el hueso de la ceja con este tono nude. Para contornear voy a utilizar este bronzer de Bobbi Brown que combina varios tonos. Es precioso, brilla pero no tiene destellos de purpurina que eso no me gusta nada en la cara. Tiene como un brillo metalizado precioso y es perfecto para looks de navidad. Para los labios voy a utilizar este Burdeos que hace juego con el vestido que llevaré. Primero voy a bordear con un lápiz los labios para definirlos bien y después lo voy a aplicar. Este es el Kiss & Blush de Yves Saint Laurent que también sirve como colorete. Aunque para mi gusto de colorete es demasiado oscuro. Pero creo que en los labios queda muy bonito. Y algo que siempre hago cuando utilizo colores de labios intensos es bordearlos con iluminador para que la línea quede bien definida y el labio resalte más. Ya veis que es bastante fácil. El pelo lo he rizado pero esto lo veremos más tarde. Para el segundo look vamos a utilizar bastante sombra de ojos así que empezaremos por una prebase. Y vamos a aplicar un tono claro, blanquito, en el lagrimal. Esta es la paleta Cool Neutrals de MAC y voy a utilizar básicamente estos cuatro tonos. Para que todo sea más fácil vamos a delimitar el maquillaje creando un rabillo con sombra que vamos a llevar hacia el interior del párpado. Con este pincel de pelo suelto pero biselado vamos a aplicar tonos más oscuros como berenjena y marrón oscuro en la parte exterior del ojo y los vamos a llevar hacia adentro. Aplicaremos siempre más presión por fuera que por dentro para que el color se concentre en la zona exterior del ojo. Y ahora con un pincel de difuminar esparcimos un poquito el pigmento. También podemos utilizar un tono intermedio a modo de transición. Y ahora en el párpado móvil aplicamos los colores más claros. Yo estoy utilizando un tono ciruela claro y un dorado marrón. Los dos tienen destellos al contrario de los otros tonos que he estado utilizando. Iluminamos un poco el arco de la ceja como siempre y delineamos la línea de las pestañas inferiores con el mismo tono berenjena de antes. Delineamos también la línea de las pestañas inferiores con un lápiz negro en la línea de las pestañas superiores y difuminamos todo bien si ha quedado algo, alguna línea demasiado dura. Y sobre las pestañas también voy a aplicar una sombra de color gris azulado con destellos. Y en los labios voy a aplicar este rojo que es precioso. En la cámara no se ve bien porque estaba iluminado con focos pero no es del todo cubriente y da el efecto como si te hubieras comido una piruleta. Me encanta este rojo. Y ahora vamos con los peinados. El primero es muy simple pero de verdad es lo que yo llevo siempre y lo que voy a llevar prácticamente toda esta Navidad. Simplemente lo que hago es rizarme el pelo con una tenacilla y ya. Simple y fácil pero funciona. Y es mi manera favorita de llevar el pelo. Y ahora os voy a enseñar un peinado para el que necesitamos tener el pelo rizado así, de esta manera. No os olvidéis tampoco de echar laca, en este caso voy a utilizar una bastante suave. Y ahora lo que vamos a hacer es recoger estos rizos de forma más o menos desordenada. Los vamos a sujetar con horquillas y de esta forma vamos a crear uno de mis recogidos favoritos que creo que os he enseñado alguna vez algo parecido. Pero de verdad es que esta forma de recoger el pelo me parece perfecta para cualquier fiesta. Y además si le añadimos algún tipo de diadema, algún tipo de accesorio para el pelo le damos un toque perfecto. Y os dejo con el lookbook, espero que os guste mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!